Villafranca sufre desde hoy su primera ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla para hoy de 1 a 10 de la noche, con temperaturas que van a llegar hoy a los 38 grados. El día de mañana serán aún peor. Aviso naranja con máximas que llegarán a los 39 grados. Las mínimas durante este fin de semana también serán altas. Rozarán los 20 grados. El 112 informa también de esta alerta. Para sofocar el calor, centenares de vecinos de Villafranca acuden a la piscina municipal para refrescarse. Estar metidos en la piscina puede ser una medida para no pasar calor. Si preferimos quedarnos en el césped, debemos evitar exposiciones al sol prolongadas y utilizar cremas protectoras. La piscina es el mejor lugar para mantenernos hidratados. José Luis Cidra es el coordinador y médico del Centro de Salud de Villafranca. La piel cuando está seca y el organismo cuando está seco, si no le damos el agua por la boca, la coja por la piel. Si hay en piscina que esté, siempre se ha dicho, que si está con la piel de haber tomado el sol dos horas, lo suyo sería, o lo prudente sería, mojarse brazos y piernas para luego intentar la inmersión. La inmersión, quiere decir que no se tire bruscamente porque el cambio de temperatura puede producirle algún proceso agudo que pierda el conocimiento y que se nos ahogue. Pero la piel si está seca y el organismo necesita agua, meterse en la piscina se va hidratando sola y de hecho en la piscina se bebe muchísimo menos porque la piel ya está cogiendo agua por su cuenta. Así que sí, muchas veces a la piscina y tomar el menos sol posible, sobre todo en las horas puntas, o mantenerse en la sombra todo el día, que para eso tenemos una buena arbolera. Los niños menores de 5 años y los mayores de 65 son personas más vulnerables a estas altas temperaturas, aunque también... Es verdad que existe una serie de gente que son más proclives a sufrir esta ola de calor, como por ejemplo pueden ser los niños menores de 5 años, los pacientes que son dementes y los pacientes ancianos, aunque sea solamente por el mal concepto que tienen o por no tener la sensación de que pueden perder muchos iones y líquidos y poder deshidratarse. También la gente que está tomando algunos fármacos, que en un momento dado pierdan iones, por ejemplo todos aquellos hipertensos que están tomando diuréticos, pues si se pierde líquido por el diurético y además se pierde líquido por la sudoración, pues más proclive a que tengan una crisis de calor. También es frecuente lo de forma aguda, en aquellas personas, sean o no en estas edades o en estas características, pues que tengan un cuadro de pérdida de iones bruscos, como ocurre en las gastroenteritis con vómitos y diarrea. En todos estos casos, en síntesis, lo que ocurre es que o no se tiene sensación de lo que se está haciendo, como ocurre con los niños menores de 5 años o en los pacientes de mente, o bien se pierden líquidos y iones sin saberlo, como son los diuréticos o en los vómitos y la diarrea. Aunque cualquier persona puede sufrir un golpe de calor. Esos son los más proclives, pero también, por todo aquello, deportistas que hacen ejercicio, o trabajadores que tienen que trabajar al aire libre o en sitios cerrados con una temperatura superior a lo normal, pues todo eso está más supeditado a sufrir una hora de calor. A cualquiera puede darle, si una persona joven se pone a hacer deporte a las 4 de la tarde con 45 grados. Pues aunque esté joven y tenga unas defensas fabulosas, puede que le coja la ola de calor. Los síntomas son... Escalambres musculares por las pérdidas de iones. Se manifiesta con mareo, con náuseas, con vómitos, con temperatura superior a 40-45 grados, la piel ardiendo, la piel caliente, sensación de mareo, incluso mareo, y si eso no se corrige y hay más pérdidas de líquido, pues puede ocurrir que haya un grado de excitación grave y caer en síncope o incluso en coma. Si nos encontramos con una persona que presenta estos síntomas, lo que debemos hacer es... Ponerlo a la sombra, quitarle ropa e airearlo, cubrirlo con sábana blanca. Si está consciente, hidratar, 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 pero no con bebidas heladas, frescas pero heladas, o zumos de fruta fresquitos pero no helados, porque si tomamos mucha cantidad de agua en poco tiempo y estamos frías, se produce un avaso de hidratación capilar a nivel de la piel, de tal forma que se pierde más por el sudor que lo que estamos recibiendo por tubo digestivo y puede que incluso agravemos el 4D de deshidratación. Por tanto, sorbito a sorbito, frío pero no helado y no grandes cantidades, sino muchas veces y pequeñas cantidades. Quitarse del sol, ponerle la sombra y quitarle la ropa para que se aire. Caso de que en un tiempo prudencial echarle agua incluso por fuera, ponerle el agua fría en los brazos y en las piernas pero no tomado por boca y desde luego si está inconsciente no hacerle absolutamente nada sino ponerlo de lado porque uno de los síntomas que he dicho es los vómitos, al ponerlo boca arriba va a hacer una aspiración, así que ponerlo de lado con las rodillas inclinadas en posición fetal es la única forma de que no haya un síndrome de aspiración y si pasa un tiempo prudencial de 15-20 minutos en los que se vea que la respuesta es lenta o que no responde lo suficiente pues por supuesto llamar al 112. Como en todos los aspectos de la vida sentido común y no hay más. Se puede notar pero la persona seguramente no lo identifique como un golpe de calor. No lo identifica como golpe de calor. Dice estoy poniéndome malo, algo me ha sentado mal porque los primeros síntomas es cierta sudoración, náuseas y vómitos y mareos. Entonces dice bueno pues a lo menos algo de la cena que me ha sentado mal y sigue haciendo su ejercicio. Esto es muy frecuente la gente en vendimia o que la gente, los albañiles en los tejados soportando 40-45 grados varias horas del día. Entonces creen que eso es por algo que la ha sentado mal. ¿Qué ocurre? Que no identifica los síntomas como síntoma de deshidratación y puede llegar un momento en que pierda el equilibrio, tenga un accidente por caerse del tejado o por clavarse una navaja o por algún accidente con el tractor o con la maquinaria que esté utilizando. Es decir que hay que saber identificar los síntomas para saber que eso es un inicio de deshidratación y por tanto parar lo que esté haciendo, ponerse a la sombra, quitarse la ropa para airearse y beber muchas veces, pequeña cantidad, irse hidratando poco a poco y dejar el trabajo que esté haciendo en ese momento. Si es un deportista, pues está claro que él tiene que saber cuáles son los síntomas. No he dicho antes que los diabéticos tienen que tener el doble de cuidado en este aspecto porque entre la facilidad que tiene el diabético para perder iones más el causado por el calor es mucho más frecuente también como los cardiómatas que están tomando diuréticos que puedan tener alguna crisis de deshidratación. La forma de prevenirlo Evitar la exposición al sol y a las temperaturas elevadas en las horas claves del día como puede ser desde las 12 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la tarde. Pero no olvidemos que cuando el sol está en lo alto y sobre todo en este mes de junio y primero de julio puede haber temperaturas incluso de 40 grados pasadas las 7 y las 8 de la tarde y también antes de las 12 de la noche. Por tanto es de lógica que si hace mucho calor y el termómetro está marcando 34, 35 aunque sea a las 10 de la mañana porque no se ponga a hacer un esfuerzo su hermano. Si hay que pasar calor porque no haya más remedio Cidre aconseja beber más de la cuenta incluso sin sed porque la sensación de sed la da el riñón y la da un sensor que tenemos en cerebro y si el paciente o la persona no hace falta que sea paciente no tiene sensación de sed pero sabe que está orinando menos porque el riñón concentra aunque esté sudando mucho ese tiene que beber aunque no tenga sensación de sed estar el máximo tiempo posible a la sombra o utilizar las habitaciones que sean más cubiertas que no estén más soleadas si el que pueda tener la posibilidad de tener el aire climatizado o el aire acondicionado que lo ponga usar ropas de color claro que no sean pegadas al cuerpo que sean flojitas y sobre todo que no cojan mucha cantidad de luz y para eso tienen que ser pues ropa blanca ropa rosita ropa beige pero que no sean oscuro un rojo vivo un negro o un gris que eso absorbe muchísimo más calor si tenemos que ir de un trayecto y no nos queda otra de un trayecto a otro pues aunque se tarde un poco más intenta ir por la sombra aunque haya que dar más pasos porque más vale llegar aunque sea un poquito más tarde que quedarnos en medio de un camino por lo demás pues bueno también es muy importante porque también ocurre por descuido que hay gente que queda a los ancianos o a los niños en el coche mientras va al supermercado a comprar una botella de lejía pero hay 10 esperando en la cola y para la botella de lejía ha esperado media hora y hay gente que puede incluso fallecer dentro del coche porque dentro del coche con el habitáculo el cristal aumenta la temperatura la multiplica por dos y puede llegar al coche y encontrarse a su padre anciano o a su niño bebé de menos de 5 años pues muerto por el golpe de calor no debemos pasarnos tampoco con las comidas deberán ser ligeras y fresquitas evitar el alcohol y la cafeína las comidas he dicho que lo más importante es la hidratación pero claro si hay una comida copiosa que se lleve una buena parte de la sangre que tenemos en el torrente circulatorio que se la lleve a tubo digestivo también es más frecuente una posible deshidratación entonces las comidas deben ser ligeritas aunque se coman 5 o 6 veces pero no unas comidas copiosas y sobre todo evitar que vayan acompañadas de cafeína y de alcohol el alcohol favorece la deshidratación muchísimo por tanto las comidas fresquitas no comidas copiosas no comidas muy calientes y que no absorban mucha cantidad de líquido si hay que añadirle agua si hay que añadirle algo agua o zumo azucarado zumo fresquito azucarado pero que no sea ni cafeína ni alcohol ya lo saben si no queremos tener disgustos este verano no hagan comidas copiosas beban mucha agua y no realicen actividades en el exterior en las horas centrales del día gracias